Hola, hola y bienvenidos sean, mi nombre es Emanuel Gutiérrez, también conocido como Bruno dentro de Editorial Chipotle y el día de hoy tendremos el agrado de tener una charla con todos ustedes dentro del marco de la 32ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia a la cual pues hemos titulado Presentación del personaje de Doña Bruni, que es el personaje principal de nuestra más reciente publicación que son los cuentos de Doña Bruni. Primero que todo pues igualmente agradecer al Instituto Nacional de Antropología e Historia por este espacio y pues también para los que no me conocen, yo soy quien lleva las redes sociales dentro de la editorial en tanto lo que es el Facebook, el Instagram y el Twitter, así es que si en los últimos casi ya un año si ustedes han tenido alguna pues pregunta, comentario, duda o que haya surgido algún tipo de interés por parte de ustedes yo soy quien les ha contestado de primera mano. De igual manera pues ahorita estoy fungiendo como co-guionista de esta obra de Doña Bruni, que pues prácticamente nosotros tratamos de reflejar un poco de los mitos y leyendas de las leyendas urbanas que están aquí en la Ciudad de México principalmente así que no será raro de repente escuchar acerca de los famosos cocodrilos y ratas enormes que están abajo del Metro Merced y la zona del Mercado de Sonora y de igual manera leyendas como la de la mano ensangrentada del Metro Candelaria o de la maleta con restos humanos del Metro San Antonio, de la línea naranja creo me parece sí, de hecho es la línea naranja, que bueno pues para los que igual no sepan y a manera así pues muy rápida cuando era chiquito mi papá y mi abuelita me contaban que en el Mercado de la Merced abajo de pues de toda la nave o lo que sería todo el mercado y el tianguis que lo rodea en las alcantarillas existían cocodrilos enormes, un cocodrilo enorme y una rata igual así como de dos metros que según todos los locatarios pues pueden comprobar ¿no? y de igual manera el... bueno y esto es este pues prácticamente un chisme, un rumor no hay algo o una prueba fehaciente que nos pueda decir si es verdad o no digo yo personalmente tengo alguna anécdota, una historia por ahí donde pues cuando era muy joven hace ya algunos ayeres se me ocurrió tener de mascota una iguana negra lo cual pues es ilegal obviamente pues no, ni siquiera la compré pero este... fui al mercado porque me dijeron que ahí la podía encontrar y sí este pues resultó que sí encontraba este animalito pero pues lo tenían en pésimas condiciones que dije no, mejor no consumirlo para que después esto no prolifere y sea pues la ocasión para que la fauna silvestre sea motivo para comprarse ¿no? y que se acaben también esas prácticas pero literal la sacaron de una coladera entonces yo puedo decir que si la sacaron de alguna coladera no va a faltar ahí el que descuidadamente se le soltó el costalito porque estaban en un costal algún lagarto de adeveras y pues se fue por la alcantarilla ¿no? y empezó a crecer digo para las personas que igual saben más de biología y de veterinaria y de fauna pues sabrán que el medio de las aguas de la Ciudad de México pues no es el más favorable ¿no? y ya nada crece más que bacterias pero este entonces dudo mucho que un cocodrilo de como 6 metros existiera abajo de la ciudad ¿no? igual la rata eso es pues eso ya es todavía más extraño ¿no? porque creo que el roedor más grande del mundo es el capibara en Brasil y pero sí o sea es un animal chonchote pero pues difícilmente va a vivir en una alcantarilla ¿no? entonces ya también hay como que que este no pasa de un rumor o de un mero chisme de viejas pues digo a final de cuentas pues es mercado entonces todo esto viene porque pues Doña Bruni es una señora que se dedica a la venta de alimentos aquí en la Ciudad de México ella tiene un puesto de carnitas porque en realidad más que carnitas de puerco son carne humana que generalmente le llevan todos los maleantes de la zona también de Yanira le ha contribuido para la carne y pues la prepara de una manera tan pues tan rica ¿no? tan deliciosa que se dedica a vender estos tacos excepto un día que es el día de la candelaria ese día vende tamales igual de carne humana entonces este pues para Doña Bruni moverse en estos lugares lo que es Mercado de Sonora, Mercado de la Merced igual de repente Central de Abastos donde hay un montón de chacales lo que se define como un chacal pues siempre va a estar ahí metida Doña Bruni ¿no? entonces escuchar este tipo de historias de vieja chimiscolera no va a ser nada raro en el desarrollo del cómic y de igual manera pues no también tenemos bueno también tenemos historias pues que hasta están documentadas tanto en los archivos de la Ciudad de México como los del sistema de transporte colectivo metro como estos dos casos que les mencionaba de la maleta con restos humanos y que estaba todavía ahí como en un andén de San Antonio en las escaleritas bajas para cruzar del otro lado ahí estaban ¿no? y pensaron hasta que era una bomba y todo esto y hasta está el video ¿no? del señor este esto no tiene a lo mejor ni 20 años que pasó ¿no? sin embargo por ejemplo el de la mano cortada y ensangrentada pues igual ¿no? Doña Bruni cuenta que ella vio como el asaltante trataba de asaltar a la señora muy fufurufa que llevaba joyas y cosas así y que pues cuando le trató de quitar los anillos y no pudo le rebanó la mano y la aventó así envuelta en una bolsa de plástico ahí a los andenes de Candelaria ¿no? que ya creo que sí era el metro Candelaria pero si no igual por ahí pueden buscar ese chisme entonces de este tipo de historias nos vamos a encontrar siempre en el cómic obviamente contados desde una manera muy humorística muy pícara haciendo siempre alguna referencia o connotación un poquito sexual para darle ese tipo de humor ¿no? de humor pues digamos lo negro y rojo de igual manera muchas de las historias que contará Doña Bruni son experiencias digamos que un 70-80% mías o propias obviamente cambiando nombres a la mejor situaciones pero que en esencia van a tener esa anécdota que yo conozco ¿no? y hago esto porque pues a veces dentro de las anécdotas sí tiendo a pues involucrar gente ¿no? que indirecta o directamente estuvo ahí en ese borlote y pues obviamente para mantener a discreción todo esto se van a cambiar algunos nombres o algunas partes de la anécdota para que pues también tenga sentido del humor ¿no? ya se ha hablado con las personas que estuvieron involucradas y pues les ha parecido igual muy divertido esta forma de verse reflejados ahora en la tinta y el papel y este... de hecho me comentaban ¿no? o sea sí, sí pon mi nombre que quien sabe que y así de... no para evitar algún problema después este... porque me van a ver aquí muy seguido en Editorial Chipotle pues preferimos hacer esta... tener esta... esta acción ¿no? aparte de las anécdotas pues son igual... cuentos yo quisiera decir que en este momento que Doña Bruni está hecha a base de homenajes homenajes principalmente a lo que era el cine de ficheras y a los libritos o los cómics porque en realidad eran cómics de los años 50 como Rarotonga o los de Yolanda Vargas Duche el libro sentimental el libro semanal el libro vaquero que pues ahora la... no quiero decir esta palabra porque ya me voy a delatar con la edad pero pues la chaviza este... le ha dicho que todo esto lo ha englobado en el libro vaquero ¿no? salvo lo que era Memín Pingüín o Capulínita todo lo demás pues era libro vaquero ¿no? que era cómics para adultos y también igual muy aparte de Calimán que tenía su numeración llegó al doscientos y tantos pero la verdad era un cómic muy bueno pero en México producir el cómic como todo mundo lo sabe todos los que estamos dentro de este ramo pues es sumamente difícil ¿no? se necesita de mucho apoyo, de mucho dinero para poder seguir adelante entonces para no tener olvidado ese estilo de los cómics de lo que les mencionaba de los años 50 hemos tratado de hacer Doña Bruni homenajeándolo tanto el formato que va a llevar que es el famoso cuadrito así como de 15 por 15 hasta los títulos ¿no? tipo las chambeadoras ¿no? así de ¡oh! carnitas para este tipo de cosas ¿no? y también pues ya van a verlo quizá no en el primer número pero sí en los posteriores la idea es que el título del volumen o del número siempre tenga un nombre de un taco o por lo menos de algún platillo mexicano muy típico ¿no? entonces de repente puede decir taquito de tripa me empujas entonces todo este tipo de cosas es lo que va a estar homenajeando Doña Bruni obviamente pues sí es una literatura para adultos para adolescentes y adultos pues ya saben ¿no? tenemos que acoplarnos a las normas y pues este hacer pues el buen uso de esto ¿no? para que no incurran eso de todos modos Doña Bruni es un personaje que lejos de estar aislada en su propio mundo ella convive con todos los personajes de Chipotle así como ella salió de Veneno Prohibido al igual que el Maligno ella tiene ese poder de meterse en la vida de los otros cómics o en los universos de los otros cómics ya sea Jacobo o ya sea el de Miau Miau en Días de Gato inclusive en Manual del Perro Callejero que este la vamos a puede que la estemos viendo igual en esos en algunos números futuros ¿no? entonces parte de lo que es Doña Bruni de su función lejos de bueno y de contar cuentos es como la vieja chismosa de lavadero de Editorial Chipotle que trataremos que ella sea la encargada de ser el por la portavoz de qué es lo que está pasando en Editorial de lo que se viene y de lo que está ahorita corriendo ¿no? de igual manera pues obviamente Doña Bruni vamos a describirlo un poco ella ella dice que es una mujer ya de edad avanzada de edad madura que pues según ahora la nueva categorización de la Organización Mundial de la Salud pues puede ser una mujer de entre los 30 y 60 años ¿no? entonces su edad exacta no la sabemos y tampoco nos las quiere dar realmente sin embargo pues eso es lo que dice que es ella ¿no? pero realmente Doña Bruni es un hombre que bueno que nació hombre y pues desde chiquito como era muy femenino lo obligaron a comportarse como niña ¿no? si alguien recuerda el cómic de Lady Oscar pero pues al revés ¿no? aquí Lady Oscar era una una niña y la obligaron a ser niño ¿no? en el caso de Doña Bruni es al revés salió niño y la obligaron a comportarse como niña todo esto iba normal hasta que en su pubertad adolescencia cerca de sus 18 años pues le empieza a salir pelo por todos lados ¿no? la barba igual este le empezó a salir y pues ella no lo no es que lo minimizara pero ya estaba tan acostumbrada a ser mujer que se siguió derecho ¿no? este entonces también hacemos con esto un gran hincapié así como otros de nuestros cómics propios aportar también nuestro granito de arena para el colectivo LGBT TTIQA más que este pues que sea una figura referente que ayude a otras personas ya miren ya no tanto a decir ah voy a salir del closet ¿no? sino empezar a ver este tipo de clasificaciones que ha hecho el mismo colectivo este de las personas ¿no? a mí personalmente no me gusta no me gusta decir es que tienes que decir si eres hombre trans cisgénero este y ya es drag ¿no? a mí francamente este tipo de etiquetas creo que limita mucho a las personas es yo lo veo un poco más negativo que positivo igual a lo mejor es cuestiones de mi de mi educación o de mi generación pero prefiero que no sean etiquetas sin embargo pues si doña Bruni te ayuda para para que vean estas personas que también es que son importantes y que son tomadas en cuenta eso es lo que nos gustaría ¿no? que ella trajera más gente que se atreva a decir pues si yo también soy un hombre que me he visto de mujer o a lo mejor yo por mi edad por lo que gusten gusten y manden este a mi me gusta comportarme más como mujer que como hombre ¿no? y eso no no significa nada empezar a tirar como estos tabús a través del cómic entonces como les comentaba y ya hablando un poquito más a futuro para este ir finalizando un poco la charla es que doña Bruni pues pretendemos que que sea un tipo el universo 616 de Marvel donde convergen todos los personajes y que igual ella puede interactuar como les mencionaba con los otros cómics de igual manera pues doña Bruni de hecho salió por ahí de una foto que yo tengo de una fiesta de Halloween me parece que era que yo estaba vestido de doñita de la típica doña de la ciudad de México con su mandilito su suetercito el monederito y todo y este entonces salió ¿no? como lo de ay estabas de doñita y doñita y doñita bueno como les digo ¿no? a mi nombre no me gusta Emanuel y ya llevo casi 20 años este con el nombre no oficialmente cambiado entonces todo el mundo me conoce como Bruno entonces juntaron el doña Bruno doña Bruno doña Bruni y así ¿no? entonces de igual manera para darle un poquito más de historia y profundidad a nuestro personaje le hemos creado su historia ella por ejemplo se llamaba Bruno pero pues obviamente por las razones que ya les conté se cambia igual el nombre a Brungilda y pues de cariño le dicen Bruni ¿no? ¿qué otra cosa les iba a contar? pues bueno de igual manera esperamos verla también ya dentro de las tiras que luego sacamos en Editorial Chipotle en las redes sociales porque de hecho ya ha tenido sus participaciones una que siempre sacamos en el 2 de febrero es que de Yanira va a buscar tamales y doña Bruno le dice ya no tengo mi hijita acuérdate que tienes que venir muy temprano o encargármelos ¿no? y ya de Yanira ahí como que se pone toda sombría y explota y la otra participación que ya tuvo fue cuando tenemos estas tiras del maligno que andaba muy apestoso creían que era de Yanira van con doña Bruni precisamente a que ella les dé un remedio ¿no? entonces eso también deja entrever parte de la personalidad de doña Bruni que pues es de estas señoras comadronas de la colonia que eran las que le levantaban la mollerita a los niños los curaba de espantos pero siempre tenía un remedio ¿no? para cualquier mal y eso es importante porque ella siempre está no basada en la mamá luchona que ahora conocemos sino como el prototipo de todas estas mujeres que en su afán de poder arreglar el día a día y de poder sobresalir en esta vida o en este entorno social pues marcadamente machista de lo que es la ciudad de México y sobre todo en los barrios pues donde donde ella vive que no digo no es por decir un nombre ¿no? porque no es precisamente Tepito o la zona de la Morelos este que son barrios así muy 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 bravos pues ella tiene que salir adelante entonces siempre va a tratar de tener un un una forma de salirse con la suya de igual manera pues ya a final de cuentas el cómic está pensado para que sirva como de consejo y siempre traiga un tipo de moraleja ¿no? como de serpientes y escaleras ¿no? que si se acuerdan está el chamaquito que le jala la cola al gato y está la colita de la serpiente y bajas y ya el gato daraño al chamaco ahí ¿no? entonces así como de niño no no maltratas a los michis este entonces vamos a tratar también de de hacer esto posible dentro del cómic que si a lo mejor no te sirve de consejo pues por lo menos ya te reíste entonces pues ya con esto me gustaría finalizar la charla espero les haya gustado yo sé que fue muy poquito tiempo ojalá nos haya bueno ojalá tengamos ya pronto tener la la certeza de estar en presencial y verlos ahí en las ferias obviamente ya nosotros también igual dentro de la editorial estamos no hartos pero a la espera de que nos digan tenemos luz verde para ir a a ferias ¿no? entonces ya la verdad estamos esperando eso y una de las sorpresas que que tenemos es que trataremos de llevar a doña Bruni de sacarla de la tinta y que en este caso sería yo ir no disfrazado porque disfrazado es como un poquito a modo de burla lejos de humor sino caracterizado de esta de esta señora ¿no? de doña Bruni entonces ya esperamos que esto mejore y verlos próximamente en alguna feria pues ya no virtual que de hecho esto me parece algo impresionante ¿no? que ahora tengamos que comunicarnos a través de camaritas este pero pues si se da la oportunidad y están interesados ya saben estamos en las redes sociales en Twitter como Chipotle Comics en Facebook como Editorial Chipotle y en Instagram como Chipotle Editorial de igual manera pues si tienen cualquier duda recuerden estamos en estas redes sociales tenemos ya nuestra página web y pues adelante si ya está a la venta nuestro nuestro cómic de doña Bruni pues no duden en conseguirlo porque se acaban que tengan un excelente día hasta luego gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias!